Se ha cargado, se ha cargado, se ha cargado, hay, hay, hay uno, hay un nazi, un nazi por aquí, hay detrás del tractor, si, 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 he visto uno y de izquierda a derecha también, ha caído, uno ha caído, vale, estamos en la casa estas de puta madre, estoy contigo ya les, si, 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 voy mirando a derecha, mira a izquierda tú, os intento ubicar, yo sigo por la izquierda, puta tensión, me han visto, me han visto y me han dado, mientras recargaba, pegaba el tractor que he matado antes uno, le he matado, cabeza, cabeza, le he dado en la cabeza, puedes venir médico, voy a montar otro aquí por aquí, no sé Joker, está a treinta y pico metros, llegando, nada, eso está al lado, va, esto lo tengo que grabar, ni más, os voy a montar un opi aquí, cojo primer piso, Alex, mientras que estás tú ahí, si, 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 pero me estoy yendo aún más lejos, un sitio que no sé, vale, cúbreme, 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 ¿me ves? Sí, ahora sí, gracias, perfecto, gracias, vale, otro opi aquí, perfecto, podemos seguir avanzando, ha puesto el opi y se ha eliminado conforme lo ha puesto, vale, vale, ya podemos avanzar, ¡ay, nos estamos perdiendo el objetivo de abajo! Es que no sé, no nos podemos ir, tío, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, ha caído aquí uno, y ha oído la metralla, ¿eh? No, es que la gente va siempre a la gente, tío, me ha zumbado, Joker tiene que estar pegado al detrás del muro, pero ahí, te ha matado también, sí, sí, bueno, te recojo y volvemos, Joker, voy a por ti, bueno, Joker está en un enfrentamiento con uno detrás del muro, que si le ayudáis, está apuntando al murete donde está el cuerpo de Joker, aguanta, Joker, ahí se le ve desde mi cuerpo, teníais que verle, lo ha tumbado, Sergio, lo has tumbado, ahora sí, buena, Sergio, Me dejo morir para reaparecer, es que no hay médico, vale, vamos a WN7, ¿no?